Hola soy ProDanieliBnM79 y este video pertenece a lo que es la semana pro, es una actividad que se hizo en mi canal así que uséla acá en este mapa Hellblade 2, cambie un poquito pero miren que se me dio un poquito más fácil usarla acá la verdad no es que sea un arma que yo domine muy bien pero hay veces me da algo de suerte y hay que aprovechar esos momentos para hacer videos así que espero que les guste este video y eso ha sido todo, chau 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 ¡Gracias! ¡Gracias!